Un soñado en cada hijo de Dios, en los canos hay grito de guerra, que la se va a prestar el brilón. Y retiene en su centro de la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiene en su centro de la tierra, al sonoro y de nuevo. ¡Viva México! ¡Viva México!